Han sido días de análisis y discusiones en torno a la nueva Ley de Defensa y Seguridad, pues la vigente ley ha sido empañada por intereses que no buscaban la independencia de poderes, pero las expectativas serían positivas con esta nueva ley que está siendo sometida a discusión. Están todos los poderes en una sola institución y eso no debe seguir pasando. Actualmente el presidente de la Corte, el fiscal general, el presidente del Congreso Nacional, la Presidencia de la República, todos los operadores de justicia están concentrados en un solo ente. Eso no puede seguir pasando. La idea de esta nueva ley que se está sometiendo ahorita a discusión en el Congreso Nacional nos parece que es mucho mejor que la que estaba antes. Es más, sin embargo, todavía tiene algunas cosas que entiendo que por eso se ha alargado tanto la discusión que se están debatiendo para llegar a las mejores conclusiones. Es en ese sentido que esta propuesta de ley tendría un cambio necesario y es que los operadores de justicia o, mejor dicho, los encargados de los otros poderes no estarían sometidos al poder ejecutivo, indicó el analista Pineda. Esta nueva ley ya no está, por ejemplo, el presidente de la Corte ni el fiscal general incluido dentro de esa ley. Entonces eso ya son avances, ni tampoco el Congreso Nacional. Esos ya son avances porque ya la presidenta se dedicaría a gobernar exclusivamente con los que son sus subalternos en el poder ejecutivo, la Policía Nacional, el Ejército y todos los operadores de justicia, pero ya los que están directamente subordinados a ella y no en otros poderes del Estado. Está desconcentrando el poder más bien, está dejando por fuera a los otros poderes del Estado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y entonces le da más opción a trabajar más libremente. Obviamente, como le decía, tiene algunas cosas ahí que todavía se pueden debatir, verdad, como algunas discrecionalidades en algunas cosas, pero es bastante mejor a lo que tenemos actualmente. Con el apoyo en cámara de Héctor Menjibar, les informó Cristian Cerón.